Vamos a ir al pinche gabacho wey y allá vamos a pegar Algún día se va a acabar la pinche pobreza wey, van a verlo En esta vida he aprendido que nada es fácil pero tampoco es imposible Que así como existen amigos, existen enemigos Como te quieren ver bien, también te quieren ver mal Pero sobre todo aprendí hay que echarle chingados a la vida Para los que no me conocen yo soy el Chema Y tú sabes, este es el caguarco La vida no es fácil pero tampoco es imposible Que echarle putazos aunque la envidia te empine Tú no te dejes, ya te la sabes Yo soy el Chema pa' que les digo detalles La vida no es fácil pero tampoco es imposible Que echarle putazos aunque la envidia te empine Tú no te dejes, ya te la sabes Yo soy el Chema pa' que les digo detalles Me brinque el charco con la única intención de ayudar a mi jefito y atraía esa misión Pegando bien mamalón, mi jefe estaba malón Tenía cáncer en el cuello lo que el doctor detectó Todo iba marchando bien, yo barteando bien perro Pero la envidia nos falta mucho menos el veneno cuando hay dinero Detrás del bien en la envidia 360 grados fue lo que giró mi vida La verdad no lo creía porque me empecé bien mal Y hace 18 de agosto fecha que no voy a olvidar Ese día me marcan al celular Me di, quiero un carnalito, tu jefito ya no está Me sentí mal, llorando en mi corazón por dentro roto Yo no lo podía ver y eso más me aguitaba el rostro Le di pa'lante porque no tenía opción Y con la muerte de mi padre resaltó mala ambición Me querían tumbar por medio de brujería Pero no sabían que alguien a mí me cuida Le echo ganas y ya voy para arriba Solo le pido a alguien que me cuide de la envidia La vida no es fácil pero tampoco imposible Que echarle putazos aunque la envidia te empine Tú no te dejes, ya te la sabes Yo soy el tema pa' que les digo detalles La vida no es fácil pero tampoco imposible Que echarle putazos aunque la envidia te empine Tú no te dejes, ya te la sabes Yo soy el tema pa' que les digo detalles De poco a poquito yo me sigo levantando Nada es fácil pero ahorita estoy pegando Yo no me olvido de los que me estuvieron Apoyando a mi prima madre y su hermano Se las tuvieron rifando que no se olvide El bomba yo por Jalisco anda pegado Saludos pa'l primo nene de usted yo no me he olvidado Tengo tres adoraciones las que mucho yo extraño Hablo de mil dos pequeñas y a mi que fruta que amo Me las sigo rifando macizo Todo lo que hago lo hago pa' ustedes La neta yo las extraño un chingo Del Chema ya son sus tres quereres Me las sigo rifando macizo Todo lo que hago lo hago pa' ustedes La neta yo las extraño un chingo Del Chema ya son sus tres quereres Ey, pues ahí quedó especial dedicación pa'l Chema Guaracha Saludos especiales pa' su jefita Pa' sus dos hijas, Madeline y Lucero Pa' su primo Bombayo, el nene Y su prima Mari, ya tú sabes quién más Hola a todos Gracias por ver el video